La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. En dicha política se incluyen objetivos importantes para la gobernación de Rizaralda, como evitar la mortalidad prevenible, nutrición, escolarización, acceso a la salud y la prevención de la vinculación de niños y adolescentes a trabajo infantil, comisión de delitos, reclutamiento, entre otros. Esa es la carta de navegación con la que trabaja el gobernador y no solamente está gobernado, sino que queda escrito para los próximos dos gobiernos. Entonces es importante porque todo lo que se viene haciendo tendrá sostenibilidad en el tiempo, que es tan importante. La Gobernación de Rizaralda destinó 2.600 millones de pesos para fortalecer logísticamente a los organismos de seguridad y además gestionará recursos ante el gobierno nacional e instituciones internacionales que permitan seguir trabajando en prevenir y combatir la criminalidad en el departamento. Estamos haciendo unas inversiones muy importantes desde el fondo de seguridad, estamos tratando de confinanciar con el gobierno nacional y esperamos que salgan adelante para que podamos dotarlos con motocicletas, con carros para que ellos puedan prestar muy bien la labor en nuestro departamento. De igual manera, para enfrentar la intolerancia social que ocasiona el 50% de los homicidios en Rizaralda, la Administración Departamental busca implementar una escuela itinerante de convivencia ciudadana en el departamento. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. Es verde y emprendedora.